Ustedes también, ¿verdad? Que levanten la mano, ¿quién quiere cambiar otra? Ah, ahora sí. Ahora sí ya las levantan. Ahora sí ya las hacen honor a la bandida. Ya que se fue a su chingada vieja, ya levantan la mano. Ya, la mandaron la vieja a terminar de vender, ya todos levantan la mano. ¿Pero qué tal hace rato? Bueno, nos veniremos con este último tema. Ahora sí, muchas gracias a la comisión organizadora, por supuesto, a representaciones. Diego, por la invitación, nos vemos en la próxima. Es el grupo Los Junios. Señoras, tú miren las botellitas. ¡Somos de la banda! ¡Y todas las botas arriba, 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 arriba! ¡Y ese es el que me viene para todas las manos con su dinero! ¡Y esa es la buena que no se quede en la próxima situación! ¡Vayamos a los últimos días de mañana! ¡Nos vemos en las botellitas! ¡Sabor! 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 ¡Y esa es el que me viene para todas las manos con su dinero! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!